Incluso ayer hubo una interacción con Rubius que estuvo muy guay, pero yo estaba fuera de directo en la cual Rubius nos estaba contando que estábamos, bueno, que nos conocíamos, que tenía fotos nuestras y entonces a nuestros personajes obviamente le dicen pero está loco, o sea, ¿qué nos está contando? ¿Qué está haciendo? Porque no recuerdan nada de eso y no es que no lo recuerden en plan de se me ha olvidado es que para ellos no ha existido eso, ¿sabes? Así que veremos, supongo que mañana en principio haré Kármala no sé, que se nos tuerzan un poco las cosas